NVR, estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludos al doctor Horacio Rodríguez, ¿cómo estás Horacio? Buenos días. Hola, buen día Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá mañana fea, lluviosa, amarga, sí. Amarga, y con un dudoso ahí, con un caso dudoso. Con un caso dudoso. ¿Qué podemos saber? Y esto va a ser habitual, esto va a ser algo ya habitual, Alfredo. Nosotros venimos diciendo que tenemos la montaña, está en la montaña y se viene, chicos, a ver si... Está cerca, nos rodean, a ver, esto lamentablemente va a ser algo habitual. Viste, hay mucha incertidumbre, la gente está también muy ansiosa, esto de los tiempos, el encierro y, bueno, estos 60 días, 62 días, creo si no me equivoco, desde el 20 de marzo, hacen de que, bueno, todos estemos atentos a esto y vemos que cada vez, como decís bien vos, nos están rodeando y hay gente positiva y vemos que los números ya empiezan a subir, que empieza a estar el frío. Ya el día un poco más corto y, bueno, se van a venir todas las enfermedades respiratorias y uno ya tiene la obligación de, cuando haya un caso dudoso, como bien decís vos, tomar los recaudos porque un error o una subestimación sobre algún tipo de síntoma, pensando de que acá no puede llegar a estar, puede generar un efecto contagioso severo y generar un problema de salud importante en nuestro pueblo, ¿no? Yo siempre recuerdo que el día uno dijiste, esto va a llegar. Sí, 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 va a llegar. Siempre dije también que para mí era en junio, ¿por qué? Pero porque hacía frío, porque las mucosas ante el frío actúan distinto, porque el frío cuando ingresa el organismo debilita determinadas cosas en nuestras vidas aéreas, en invierno porque el virus se siente mucho más cómodo, se reproduce más y es en el lugar que más cómodo se siente. Entonces sabíamos, yo en lo personal siempre supe que el momento también era junio, por eso también uno sabía más o menos qué tiempo podía llegar a tener para prepararnos, que era lo que uno buscaba y tratar de tener, en este caso donde me toca a mí, desde mi lugar, tratar de tener el hospital lo más apto posible, con lo mejor que se pueda, en caso de que llegue cometamos algún error o el virus nos gane y tengamos que atender a mucha gente contagiada. ¿Y cómo está la obra? Y la obra está totalmente avanzada, consideramos que ya en siete días, para allá la semana que viene, sábado, domingo que viene, porque están trabajando de lunes a lunes, esté terminado todo lo que es ya listo en la parte del sector B. Te cuento un poco para que la gente sepa, la idea era tener 28 camas, pero fuimos después un poquito por más y generamos una sala de espera, porque los tiempos nos daban, pensando en esto que te acabo de decir de los tiempos que podía llegar el virus, porque cuál era nuestro tema, el tema era nuestro tiempo, entonces la idea, dividimos en dos, si nos daban los tiempos era terminar cuanto antes la parte de internación, que era lo más importante, con oxígeno, con cámaras, con todas las cosas para tratar de cuidar tanto al paciente como al personal de salud. Y por otro lado, después la otra etapa era hacer una sala de espera con dos consultorios, uno para pediátrico y uno para adulto, que también esté aislado del resto, o sea, que sea un consultorio de fiebre, para que la gente que tenga síntomas gripales, ahora que arranca todo eso, entre por otro lado, llegue por otro lado y en caso que requiera internación, no esté en contacto con otro tipo de paciente. Y bueno, estamos en esa etapa que está también avanzada, que ya se está poniendo la cerámica, que ya están desarrollados los consultorios, se está preparando la sala de espera, y bueno, vamos muy bien, estamos corriendo, estamos corriendo para que esté todo preparado, y una vez que esté preparado, bueno, nada, esperar, trabajar y bueno, que esto pase rápido. El primer objetivo era llegar con la infraestructura al momento del pico que es lo que está llegando ahora, aplanar la curva para poder armarnos de infraestructura, parece que ese objetivo está cerca, pero no acaba ahí la cuestión, tenemos que ser conscientes que esto todavía no empezó en alguna medida. Nosotros vamos a tener, nosotros, no, no empezó acá en Navarro, no empezó, ya en Argentina y en Buenos Aires, en Chaco, en Chaco también, que está complicado, ya empezó, y nosotros vamos a tener un desfasaje dependiendo de lo que nos cuidemos, de la circulación y del tránsito de cada vez, se puede, ante la necesidad también económica, y bueno, un montón de cuestiones que también influyen en esto, tenemos nosotros quizás, decirte de alguna manera, unos 15, 20 días de ventaja en base a lo que va pasando, ejemplo, en Buenos Aires, que lo tenemos acá a 100 kilómetros, ¿no? Nuestros sensores van a ser los que nos rodean. Cuando veamos que aparezca algo en Mercedes o aparezca algo en Luján, se pase de la normalidad al descontrol, ahí es cuando tenemos que estar mucho más atentos. Así que, si me preguntás a mí, estamos más atentos a ver qué pasa alrededor nuestro, para nosotros ver en qué momento puede aprovechar el virus y entrar, ¿no? Digamos, por favor, recordemos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer ahora? Lo mejor es el distanciamiento, la responsabilidad individual, la responsabilidad individual de cuidarnos, de lavarse las manos, de estar a distancia, de, si estás en la calle, usar el tapabocas, pero ahora que empieza el frío, ahora que empiezan los cambios de temperatura, que pasamos ante ayer de calor a hoy 12 grados, eso genera un shock dentro del organismo y va a generar un cuadro febrilio ante el acero y la gente se va a asustar, que encima para nosotros no vamos a poder diferenciar quién es el amigo, quién es el enemigo, porque los síntomas son muy similares y cada vez uno va recibiendo más información sobre este virus y es preocupante cómo se da maña para infectar, cómo se da maña para hacer daño, ¿no? Y ayer, no sé si viste, pero nadie está exento, hay que hacerlo responsablemente, tampoco generar tampoco psicosis ni tampoco miedo, pero si no, sí estar cuidado, sí estar prevenido y saber que, como digo, si sabés que va a llover, tenés que salir con paraguas, tenés que salir con campera para no enfermarte, bueno, un poco ese es el mensaje, tenemos que salir más que nada prevenidos y fíjate que ayer una persona de 19 años no le fue bien y no tenía ningún factor de riesgo y es una persona joven, seguramente lo mejor de su vida, falleció, sí, y falleció, otro chico que recibió el plasma en Chile, que es una técnica nueva de tratamiento para evitar, se sentía, mirá, yo tuve gripe, pero me sentí 10 veces peor que cuando tuve una gripe, no me podía ni mover, o sea que cuando complican ese 15% y en el otro 5%, cuando lo complican, la pasan mal cualquiera sea el grupo etario. Lo que se está viendo ahora, porque uno se va informando y va viendo los estudios que salen, que hay gente que contagia más que otro, que se llaman como reservorios, ¿no? Y esas personas ahora han demostrado que contagian hasta 24 días, o sea, el secreto que tiene esta gente, que tiene la capacidad de, como le decimos con los médicos, de generar más virulencia, ¿qué significa? Escupe más cantidad de virus que otro. Y a veces tienen pocos síntomas, se llaman diseminadores cereales, lo pusieron ahora, ¿no? Son los que realmente más contagian y son los que más generan estos espandos y por eso ha pasado lo que ha pasado. Y es que los diseminadores cereales serían también los que están más fuera del alcance de control. Porque no sabés cómo, o sea, le podés hacer un análisis en algún momento, pero no tenés manera de tenerlo, decir, este, ahí va uno. Tal cual, tal cual. Y muchos de ellos son oligosintomáticos, se les llama, o sea, que tienen pocos síntomas, que la propia persona lo desestima porque lo toma con cuadro y pal, lo desestima porque no quiere que va a ir a un centro de salud y que nadie lo hisope, porque si no saben que es Carlito y Carlito no quiere que se sepa que es Carlito, que estuvo con Pedrito, con Tito, o sea, en un Navarro genera una situación que tratamos de que la gente sea responsable pero que lamentablemente nosotros no podemos dominar y que hace que también esos errores de no tratar de comunicar, en base al prejuicio, a sentirse que podés tener algo que la gente después lo disemina por todo, porque el peor virus me parece que no es el virus en sí, sino es el virus a veces de la sociedad que usa la lengua de una manera irresponsable y que genera que esto también le dé una ventaja al virus. La última, Horacio, un tema de vacunas, un tema de vacunas que está así permanentemente en la agenda. ¿Se puede decir algo? Mirá, en lo personal, no manejo el tema de vacunas, lo manejo... Le hablamos con el doctor Pereira. Sí, vamos a vos entonces con el tema de la donación de ayer, que no quiero que se me escape. Bueno, mirá, como siempre, tratando, siguiendo, tratando de hacer cosas y sobre todo lo que uno trata de valorar o ver es a través de la cooperadora, de la municipalidad, del hospital, de la gente independiente, y la verdad que ha empezado a donar un montón de cosas, a veces sin dar el nombre, de manera muy solidaria, desde el que tiene poco, que te sorprende, hasta el que también tiene mucho. Hoy han donado y siguen donando para el hospital y la verdad que la cooperadora que trabaja siempre en por el hospital trata de visibilizar esa responsabilidad que tiene en base a lo que nosotros le pedimos y solicitamos. De algo tan pequeño como puede ser una hidrolavadora, que para muchos puede ser una estupidez o una tontera, pero que para nosotros es sumamente importante para limpiar las ambulancias en un momento como este, donde encima hay lluvia, también cuidando un poco a los chicos, pero lo que uno quiere manifestar es primero demostrar dónde va la plata que junta la cooperadora, que va desde lo más chiquito hasta el hospital respiratorio, y creo que todo es importante cuando es el recurso de la gente que dona de manera desinteresada y hay que mostrarlo y me parece bien, y es una actitud que toma la cooperadora, la cual es totalmente respetable. Y por otro lado, algo sí muy necesario, sumamente necesario, recontra importante, que es un monitor fetal. Un monitor fetal diagnostica en tiempo real si hay una complicación dentro del embarazo, o sea, si hay un sufrimiento fetal. Y tiene una salvedad de este monitor que es muy importante, que a veces no se podía, por una cuestión económica y de tecnología, que esto puede monitorear a embarazos gemelares. Entonces, ¿qué significa esto? Puede monitorear a la vez en la misma panza a los dos bebés y tiene la capacidad de detectar si alguno de ellos está sufriendo, porque uno puede ser que le esté pasando bien y el otro le esté pasando mal. Entonces, lo que hace este aparato es detectar eso, y eso hace que a nosotros, ante un sufrimiento fetal, a nosotros nos dé la herramienta para interrumpir el embarazo o para tomar alguna conducta médica en poder salvarle la vida a ese bebé, ¿no? Bien, pero además ayer hubo una donación privada que tiene... Sí, donación... No, estas dos cosas, estas dos cosas, Alfredo. Bien. Ah, sí, perdón, disculpame, sí, después del arco de sanitización. No, sí, recibimos de todos lados, la gente es súper amable, sí, la verdad que recibimos un arco de sanitización, que significa, para que la gente sepa... Como una lluvia, ¿no? Es una estructura... Claro, es una estructura donde uno pasa por ahí, por adentro de esta cabina y tira un producto sanitizante, un producto que sí está probado por la ANMAT, a unas micro gotas como flush, como cuando uno estornuda, como para que se entienda, como un rocío... No, 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 y que trata de que el virus que esté dentro de todas las partes que estén contaminadas, que nosotros llamamos fomites desde el punto de vista médico, porque las fomites, que son las estructuras que nosotros tenemos, que es la ropa, la fresa, y eso, transportan el virus, entonces, o cualquier otra enfermedad, solamente el coronavirus, bueno, al pasar, lo pusimos en la puerta de nuestro hospital, el señor Peñalba, muy amablemente y gentilmente, nos ha donado esta cabina con los productos, con la bomba, con todo, que tiene un costo importante, y que, bueno, hoy está en la puerta de nuestro hospital, ahí habla de lo que te digo, ¿no? O sea, así como hay cosas que no están buenas, hay cosas de gente que están recontra buenas, y que, de manera desinteresada, como digo, piensan en el prójimo, y que seguramente con estas actitudes les salva la vida a un montón de gente, si se compren un monitor fetal va a salvar la vida de muchos bebés, tener una camina sanitizante va a hacer que la gente se enferme menos, así que esto es muy bueno, es la parte linda de nuestro pueblo. Bueno, Horacio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias.